De San Jun, aquí está el grupo Atahual. De San Jun, aquí está el grupo Atahual, aquí está el grupo Atahual. De San Jun, 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 aquí está el grupo Atahual. Bailala, bailala, que llegó la Navidad Bailala, bailala, que no báilame la playa que llegó la Navidad Mira que la gente mía ya la tiene mi hermosa Bailala, 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 pero báilame la playa que llegó la Navidad Bailala, bailala, pero báilame la playa que llegó la Navidad Y hoy es que baile con la nena y la señora también Y hoy es que esté mi nena, nena de bonita Bailala, bailala, pero báilame la playa que llegó la Navidad Bailala, bailala, pero báilame la playa que llegó la Navidad Bailala, el seguidor está mariela, finito a reivindicar Y hoy es que mi plena buena, la plena brata Bailala, bailala, que dice bailala, pero báilame la playa que llegó la Navidad Bailala, bailala, pero báilame la playa que llegó la Navidad Bailala, bailala, pero báilame la playa que llegó la Navidad Y hoy es que mi pandero suena, te dan ganas de bailar Pero báilame la playa que llegó la Navidad Cany Rodríguez improvisando y al nombre de esta banda Pero báilame la playa que llegó la Navidad Que cuando a mi gente baila yo no quiero vacilar Pero báilame la playa que llegó la Navidad Y al merida de la cadera te quiero ver bailar Pero báilame la playa que llegó la Navidad Y hoy es que esta es tradición que nadie la va a parar Pero báilame la playa que llegó la Navidad Que llegó la Navidad Que llegó la Navidad Y hoy es que llegó la Navidad Que llegó la Navidad Y la baila de la gente es antiguar Que llegó la Navidad Y que me paren los banderos Que llegó la Navidad Yo creo que yo quiero vacilar Que llegó la Navidad Y hoy es lo que dijo Juan Que llegó la Navidad De fiesta plenero ya Que llegó la Navidad Y hoy es que mi play no está formando Que llegó la Navidad Y mi coro va a cambiar Que llegó la Navidad Ay, alalalalalala Que cante mi gente Oye, alalalalalala Que cante mi gente 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 Lo que te ves no me toca a gente Que cante mi gente Que yo le cantaste al presidente Que cante mi gente Este año estaba él viene de frente Que cante mi gente Yo le traigo plena caliente Que cante mi gente Se cante mi mía Ay, ay, ay lalala Se cante mi mía Que la vida es más navideña Se cante Bailala, bailala Pero bañame la plena Que esta buena de verdad Bailala, bailala Pero baña a plena Que llegó la Navidad Báilala, 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 pero báilame la cena que llegó a la vida Pero báilame la cena que llegó a la vida, para Bambao, Bambao Oye y una huya, donde están las mujeres, las mujeres que griten, los hombres que lloren Vamos a ver, óyeme, y yo quiero que todas las mujeres me digan, y yo quiero que todos los hombres me digan Stop, óyeme, maestro dame el tono, me mira ya tuve, y empieza por decirle, aquí estoy yo, Caín y Rodríguez Y aquí estamos nosotros, Atabal, los sobrevivientes, ¿está bien?